Es la playa más linda del mundo Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Tailandia Estamos en la isla Pipi Ahora nos vamos a ir a recorrer un par de islas Estamos sin voz ayer, jugó Argentina Así que prácticamente nos vamos a hablar Son 8 y 10 de la mañana No hay nadie, 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 nadie Acá en la isla solo gente, solamente gente grande Desayunando, ahora sí que nos vamos a meter En estos típicos Barcos tailandeses Los Long Tank Boat Y nos vamos a recorrer un par de islas Ya estamos montados acá En el Long Tank Boat, estamos listos para salir El capitán fue a comprar Nafta Estamos nosotros solos, es un barco privado Nos cobra por 3 horas 1800 baht Es más o menos 50 dólares Y es uno de los mejores precios que conseguimos acá en la isla En muchos otros lugares te cobran más o menos lo mismo Pero por persona Acá nos cobró por los dos Y Digamos, sin gente con nosotros O sea, digamos, los dos solos Hay otras empresas que también tienen Este servicio así Pero con hasta 22 personas y demás Y bueno Primero que nos pareció súper honesto Segundo, como siempre les digo Más que a una empresa Siempre preferimos Apoyar la economía local Y las otras cuales son empresas privadas Y él vive acá incluso Incluso en su barco Él vive acá, duerme acá y todo Entonces Por eso nos pareció un buen combo para hacerlo con él Y otra cosa que nos pareció muy interesante Es que nos da la libertad Dentro de las 3 horas De a donde nos guste parar Bueno, les decía Nos quedamos sin espacio De almacenamiento Así que nos parecía muy bueno Eso de que nos diera La opción de frenar donde queremos Acabamos de salir Así que vamos a recorrer un poco La primera parada será Quien es Para algunos es la mejor Isla del mundo Nos estamos dirigiendo A Maya Bay Bueno, gente Allá atrás tenemos Maya Beach Maya Bay Que como les decía Para algunos es la playa Más linda del mundo Es un parque nacional Hoy por hoy la entrada Vale 400 baht Y bueno, en teoría lo hacen Para poder recuperar Lo que era el lugar Entonces está limitado El acceso Digamos, está controlado Porque bueno, se perdió mucho De lo original Entonces ahora está hecho Un parque nacional Donde uno paga 400 baht Con personas E ingresa Entonces nos vamos a entrar ahí Vinimos a verlo un poco desde lejos Tenemos todo el día en el barco Así que venimos a esta parte Vamos a tratar de hacer un poco de snorkel Vamos a ver si podemos ver algo Abajo del agua Y bueno, el video es muy casero Porque como les digo Ayer Digamos si vos El barco se mueve Y bueno, también cuando uno está acá Intenta disfrutar un poco Así que vamos a hacer un poco de snorkel Y después les voy a comentar A ver qué nos parece Ah, you decide time, ok? The time I know Hello, go, no You, you decide, ok? Ok, ok, around How much do you think? Like, then we go to the cage So here, like 25 minutes, something It's good? Good, ok Ok, so I jump from there Yeah Be careful, ah Be careful Yeah, ok, ok Yeah, ok qui, no устрой, ah, ok No, I not know No, It's no gran bueno gente vinimos hasta los ama bay es una playa muy pero muy pequeñita en lo que es el agua estuvimos haciendo snorkel acá y frente a maya bay muy 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 pero muy chiquita virgen la isla prácticamente en la playa y ahora vamos a seguir en nuestro barco camino pero bien lo que es precioso no dejen de hacer la excursión esta la hacen a su manera como les gusta y una recomendación que incluso nos dijo el capitán que vengan temprano nosotros salimos a las 8 de la mañana y no había nadie mira ahora como miren ahora como de repente se empiezan a llenar de barcos así que para estar más tranquilos les conviene venir bien temprano estuvimos siendo snorkel acá y allá la verdad es que abajo del agua es impresionante lo que se ve y bueno nos metemos y seguimos viajando ya bien 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 Radio bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente acá es muy amable, Tailandia es impresionante y muchas veces uno está con el cuerpo en un lugar pero tiene la cabeza en otro lado. Nosotros hoy realmente tuvimos el cuerpo, la mente y el corazón en Tailandia, en el presente. La verdad que nos encantó. Así que nada, espero que a ustedes también les haya gustado. Seguimos dando vueltas por acá, por Tailandia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.